Oficiales de la Brigada de Homicidios Coyhaique lograron la detención de un imputado adolescente de 16 años de edad por su autoría en el delito de homicidio frustrado con alma cortante de cuya víctima corresponde a un sujeto de sexo masculino de 46 años de edad. Las diligencias desarrolladas por esta brigada especializada permitieron obtener todos los antecedentes que acreditan la participación del imputado en el hecho y la dinámica acontecida, como asimismo los relatos de los testigos que permitieron acreditar la participación del imputado en este hecho. Actualmente, el detenido fue puesto a discusión del Cusado de Garantía de Coyhaique donde participó en la respectiva audiencia de control de detención. El procedimiento investigativo fue requerido por la Fiscalía Local de Coyhaique y guarda relación con un homicidio frustrado con alma cortante de un sujeto de 46 años de edad. Los primeros antecedentes refieren que la víctima, mientras encontraba su domicilio recriminó al imputado por problemas propios de la familia y este premonido con un arma cortante lo agredió en diversas ocasiones. A raíz de esto, la víctima salió del inmueble y fue auxiliado por un tercero que lo trasladó al Hospital de Coyhaique donde fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra en riesgo vital. Se continúan las diligencias investigativas con la finalidad de establecer la dinámica del hecho y la participación de él o los autores del mismo. ¡Gracias!